13, 13 centímetros 13 centímetros al frente y atrás tenemos 15 15 centímetros 13 y 15 15 la idea es que levanten la razón por la que vamos a cambiar las llantas es porque yo entro mucho a terracería y en la terracería las dañas las llantas normales necesito las llantas reforzadas, tacónuras para el lodo también vamos a ver qué está quedando 15 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 16 15 15 15 para pasar por los baches aquí está adentro allá adentro en la cabina ese es lo que manda el patrón ¿qué es esto cerebro? ¿qué es esto cerebro? no sé qué es, dámelo para levantar su puta madre no los había visto es para el turbo ¿un turbo? dos turbos una pulgada y media no, una pulgada y un cuarto tiene que ser una pulgada y un cuarto no, no un cuarto en americano en cristiano no no está, una pulgada y un cuarto ¿cuáles son los buenos? esto doralas pero falta ahí espérate hijo, deja primero la punta de esto, ahorita la ponemos ¿qué va a hacer? ponerle el amortiguador ah, falta esto, Nacho sí, pero ¿no va a poner primero la punta de esto? no, pero por decirnos que se va a quedar ¿y la goma? ¿qué me dices? ahí está la goma bueno ah, no, por la nueva tuerca nueva, Nacho no, pero ah, no, está mejor que ella, ¿no? porque tiene el guasho sí, mejor, no duele ahora sí ya le aventaste toda la cara eso es lo que me va a hacer para esas son las que traía el que? sí, el son de la misma medida que las que trae el kit son las otras son iguales son iguales hasta en eso piensan los chinos ¿es china? es china si si nos salimos por ahí ya saben, aquí van a reclamar si anda, oye, me estorbas aquí y no va a quedar este, amigo ¿cómo que no? no, hijo de puta no, dale vuelta, Nacho tiene que caber dale vuelta ¿te ayudo? quítate no quédanos la letra para acá estamos diciendo pero la letra no que, de acuerdo, que va a cabo es que solamente así queda, einge sí, viene, viene así era sí pon las tuercas Pon la cerca rápido ¡Cállate! ¡Quieta la cabeza! ¡No se estorben! ¡Nomás por mi puto video! No, no, no. ¿Qué vas a arrasar? Pues miren, ya por fin quedó instalado como la querías aunque está todo pudroso por la reciente lluvia nada más quería mostrarles cuánto es lo que qué medida quedó la altura este está traemos ahí quince quince y medio quince y medio quince y medio frente y atrás atrás traemos también quince yo creo que es lo que logramos lo que buscábamos queríamos que se nivelara porque se veía como pinacate con la colita para arriba entonces ya sí ya sí sí me sí me gusta miren qué tal así sí así sí funciona y ya con la alineación y los amortiguadores nuevos se siente se siente bien se siente bien sí aquí tenemos igual quince y medio quince y medio quince centímetros y medio se quedó ahí quedó así se ve ese fue el resultado se los recomiendo la verdad estas piezas estas piezas esto hace muy buen paro ánimo raza suscríbanse visítenos ahí en el canal bye